Bienvenidos a Todo Sobre Computación. Hoy vamos a ver cómo solucionar el problema de WhatsApp caducado. Si cuando intentas entrar a WhatsApp te aparece este mensaje que te dice que está caducado, tranquilo, que vamos a ver tres soluciones a este problema. Así, si una solución no te funciona, puedes probar con la otra. Para la primera solución, cerraremos por completo WhatsApp. Luego de ello, vamos a entrar en Play Store. Y aquí vamos a buscar la aplicación de WhatsApp. Una vez la encontramos, vamos a apretar el botón Actualizar. En caso no te aparezca la opción Actualizar o te aparezca pero no te deja actualizarlo, usaremos la segunda solución. Para ello, entraremos en la configuración de nuestro teléfono, que normalmente en todos los teléfonos tiene un icono de una tuerca. Aquí vamos a buscar la opción Fecha y hora. Y dependiendo de tu marca o modelo de teléfono, la opción Fecha y hora estará en una ventana u otra. Si en tu caso no la encuentras, puedes usar el buscador o la lupa y buscarla por su nombre. Una vez encontramos y entramos en Fecha y hora, vamos a desactivar la opción de Hora automática. Y también todas las demás opciones que estén activadas. Luego de esto, ya tendrías que poder entrar en WhatsApp. Pero, si en tu caso continúa el mensaje de caducado, usaremos la tercera solución. Lo que vamos a hacer es entrar otra vez en la opción Fecha y hora, pero en esta ocasión entraremos en la opción Fecha. Aquí pondremos como fecha dos días antes de la fecha en que WhatsApp comenzó a decir que había caducado. Por ejemplo, si el mensaje te dice que WhatsApp ha caducado el 8 de agosto, le pondremos de fecha 6 de agosto. Es decir, dos días antes de la fecha en que caducó. Luego de cambiar la fecha, ya deberías poder entrar en tu WhatsApp. Y, si quieres saber cómo puedes detectar que alguien te ha bloqueado en WhatsApp, te invito a ver este otro video. Nos vemos.